Estas espectaculares imágenes de la playa de Famara fueron grabadas ayer lunes en pleno Día de los Dolores. Y la verdad es que viendo las condiciones de la que para muchos es la mejor playa lanzaroteña, daba pereza no hacer otra cosa que darse un chapuzón. Algunos van más allá y consideran que con tanto buen tiempo, la festividad de los Dolores se veía mermada con respecto a la participación de otros años. Por ello hemos querido saber si la población de la isla optó más por la playa o por los Dolores durante este largo fin de semana. Pues playa sin duda, es más fresquita y la verdad que en el agua es donde mejor se estaría ahora mismo. ¿Playa? ¿Sí? Sí. No, no sé de romería. ¿No? No. Playa, la playa, prefiero la playa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Usted calo para la romería? Sí, para estar combinando hace mucho calor. No, yo no soy de playa. ¿Cómo me dio la romería? Yo antes iba todos los años a la romería porque teníamos una rondalla. ¿Y este año fue? Estuve 12 años. ¿Y este año fue la pista? Este año, ya llevo un par de años que no voy a la romería porque el hombre murió y después fui al otro día a la misa. Romería el viernes. Y el fin de semana en casita. ¿No fue la playa? No, no, a descansar. ¿Cómo voy a la romería? Bien. ¿Con el calor? Con el calor, bueno, la gente estaba agobiada, mucha gente, pero bueno, agua y alegría y eso que tenemos todos, el encanto de comer y divertirnos, pues bien, pasamos bien. Claro, porque caminando hasta ahí arriba se pueden deshidratar o no llegan y bebiendo menos todavía, ¿no? Pero no, yo pienso que bien, que mucha gente también se arriesgó, conozco un amigo que fue corriendo, que prometió a la Virgen que iba a ir corriendo y se fue corriendo hasta allí. Y nada, que... ¿No se le impidió el calor? No se le impidió el calor. La gente cree mucho en la Virgen y cuando la gente hace una promesa, la cumple. No le importa el calor, no le importa nada, solo llegar. Y eso es muy bonito. La gente tiene que... Si tiene una promesa con la Virgen, la tiene que cumplir. Y aquí somos muy creyentes de la Virgen. Lo que sí parece evidente que estos espectaculares días de septiembre despejan cualquier duda sobre cuándo llega el verdadero verano a Lanzarote.